El hombre es mi hombre, para mí él es mi hombre, él es mi Superman, mi Batman, mi Hércules, él es mi hombre. Rudelena Camargo, ahora ingeniera de sistemas, habla de Jaime Jaramillo, el hombre que la encontró una noche, cuando tenía ocho años en una alcantarilla de Bogotá, muriéndose de frío y confundida por la droga. Vivía en la calle, pedía, echaba pegante, esa era mi vida. Cuando yo me la encontré en la alcantarilla, estaba totalmente quemada, le hicimos 17 cirugías plásticas, esto se le derritió todo, quedó pegado acá, el brazo lo perdió. A Jaramillo Ruble, dice papá, al igual que cerca de otros 55 mil niños a quienes este ingeniero de petróleos ha rescatado literalmente de la oscuridad. Desde la Navidad de 1977, cuando vio como un tractocamión, arrolló a una niña de la calle, que se había agachado sobre la vía para recoger la caja vacía de una muñeca que cayó de un carro. Todos esos niños que viven entre excrementos humanos y ratas por debajo de la ciudad, que no tienen ilusiones, que el día y la noche se confunden porque son noches enteras buscando un pedazo de pan, una mano amiga, o quizás esa palabra amorosa de ese padre, de esa madre, que nunca tuvieron tiempo para ellos. Dice papá Jaime, que ha escuchado de labios de niños inocentes las historias de horror más absurdas de la Tierra. Asegura que a su lado ha vivido experiencias que le quedaron grabadas en el alma, sobre la crueldad de todo lo que implica la vida en la calle. No olvida el infierno que vivió dentro de las alcantarillas un día que se inundó Bogotá. Y habían dos niños, yo los agarré así para que no se los llevara el caño, y abrí mis piernas así para sostenerme. Y empecé a sostener y era muy fuerte la corriente y yo no podía más. Entonces empecé a hacer fuerza así y de un momento a otro sentí un dolor en el estómago y ya no podía más. O nos íbamos los tres o soltaba un niño. Y tenía que elegir cuál de los dos tenía que soltar. Y yo seguía haciendo fuerza y ahí se me reventaron dos hernias, salí derecha al hospital y desafortunadamente uno se fue. Ese fue el momento más difícil. Para Jaramillo todos los niños que sufren son iguales. No importa si se trata de pequeños indigentes, violados, abusados, maltratados, que huyen de su casa o desplazados. Una vez que los rescata los trae hasta este lugar, un albergue en las afueras de Bogotá. Aquí tienen un techo, comida, educación hasta el bachillerato y sobre todo amor. Tenemos en este evento cinco sedes y estamos atendiendo unos 6 mil niños. Y además estamos trabajando en todo el país con el Ministerio de Protección Social en la erradicación del trabajo infantil. Dicen en la calle que 50 años no alcanzarían. Para contar las historias de los niños que dejaron el frío pavimento de la jungla de asfalto de la mano de papá Jaramillo. Yo he cumplido 11 años, estaba viviendo en las alcantarillas y una noche que estaba ahí drogándome dentro de una alcantarilla, entró un señor con un atuendo todo raro, con una luz grandísima en la cabeza. Luis Alberto Granada recibió hace pocos días con honores su título de abogado concedido por la Universidad Javeriana, una de las más exclusivas de Colombia. Se doctoró en la Sorbona en París y recibió el Premio Nacional a la Solidaridad. Y él encontró su sentido a la vida porque tenía un corazón muy grande. Dijo, voy a estudiar Derecho para ayudarle a los niños pobres. Ayudaba a que nosotros, los que en otra época éramos tratados como escoria humana, como desechables, como personas no gratas de la sociedad, ahora podemos ser ejemplos de superación, podemos ser ejemplos de gallardía, de honestidad. Y eso en cierta forma, o en gran medida, se lo debemos a papá Jaime. Jaime Jaramillo fue postulado al Nobel de la Paz en la década de los 90. Se ganó el Premio Mundial de la Paz junto a la madre Teresa de Calcuta, una mujer de la que aprendió el lema con el que vive. Ama mucho, desea poco y siempre está dispuesto a servirle a quienes habitan el planeta Tierra. Mira, mira los niños. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.